Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. La Selecta retoma a las eliminatorias ahora en enero, así que estamos hablando un poquito de la Selecta y diferentes aspectos. Brian Hill ya podría ser convocado por los partidos del octagonal ante Estados Unidos, Honduras y Canadá, así que si quieres enterarte de toda esta noticia queda hasta el final de este video. Dos albadeños aparecen en la lista de los jóvenes promesas de Centroamérica. Oficialmente el pase de Brian Hill fue comprado por Alianza Petrolera. Vitesse regresa a los entrenamientos y el equipo destaca el regreso o el retorno de Enrico Dueñas al equipo. Legionario entrena ya con el primer equipo del Columbia's Crew de la MLS. Y estaremos hablando un poquito de Alex Larín que tendrá participación el día de hoy para disputarse la gran final de la Liga de Guatemala. Recuerda que si quieres ver nuestro próximo video no te olvides de hacer más sobre en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Instagram. Y si quieres apoyar este proyecto no te olvides también de hacerte miembro de este canal. Y sin más, empezamos. Vamos a empezar recordando un poquito las fechas de los partidos de la selección. De El Salvador que jugará entre Estados Unidos el 27 de enero. El 30 viajará hacia Honduras y el 2 de febrero recibirá a Canadá. El Salvador cerró el 2021 en el séptimo lugar del octagonal y tiene cuesta arriba las eliminatorias mundialistas luego de ocho jornadas disputadas. Para los tres juegos de enero el técnico Hugo Pérez podría incorporar al colombiano Michel Mercado que tiene proceso de nacionalización abierta. Y Brian Hill colombiano salvadoreño que milita en Alianza Petrorea y que podría ser convocado por el profe Hugo Pérez. También podría aparecer Nelson Bonilla que regresaría a una convocatoria por Deltaipor de Tailandia. Sobre los jugadores colombos saloreños el presidente Hugo Carrillo habló lo siguiente. En entrevista con Diario El Salvador el presidente de la Federación Saloreña de Fútbol Hugo Carrillo confirmó que la selección viajará desde este 19 de enero a Columbus Ohio. Para concentrarse hasta el juego del 27 de enero contra Estados Unidos por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Indicó que ahora lo que prosigue es hacer consulta a FIFA con el anexo de la copia del pasaporte de Hill que ya lo tiene en sus manos. Y las declaraciones textuales del presidente eran las siguientes. Pero le puedo decir que en un 98% la respuesta sobre Hill de parte de FIFA puede ser favorable para El Salvador. Por otra parte comentó sobre el caso de Michel Mercado y Carrillo no quiere ser presimista. Pero ve complicado tener al volante algo a partir de la fecha FIFA de enero. Y en otras novedades dos saloreños entre las jóvenes promesas centroamericanas. El medio digital Fútbol Centroamérica armó una lista de las mayores promesas centroamericanas. Entre ellas destacan Enrico Dueñas y Tomás Romero. Así que les estaré leyendo un poquito este artículo sobre lo que comenta estos dos jugadores. Comencemos con Enrico Dueñas. Dice el jugador saloreño de 20 años ha ido creciendo a pasos agigantados. En este 2021 tuvo la oportunidad de debutar con la selección y dejó buenas sensaciones. A nivel de clubes estuvo cedido al FC Eidoven de la segunda división de Holanda. Pero regresó al VTS de la Eredivisie. En la que deberá demostrar que está para pelear un puesto en la titularidad. Y también comentaban acerca de Tomás Romero. El portero estadounidense nacionalizado saloreño de 21 años es una de las grandes promesas. Ha demostrado su nivel en varios equipos en Estados Unidos. Y eso le valió para que Los Ángeles FC lo blindara. Romero también consiguió reconciliarse con la selecta. Y tras aceptar esta última convocatoria se esperan muchas cosas en el futuro sobre este jugador. Una lista bastante importante. Pero también destacan jugadores como Newton Williams. Jugador panameño que actualmente está en el Palmeiras de Brasil. Y en otras novedades y para ir cerrando. El caso Brian Hill. Oficialmente el pase Brian Hill fue comprado por Allianz. El plantero de Barranca Bermeja hizo una de las opciones de compra en el caso del delantero cafetero. En pláticas con diario El Salvador. Desde Colombia Carlos Ferreira presidente de Alianza Petrolera. De la primera división del balompié cafetero. Confirmó que Brian Hill se quedará definitivamente con el plantel de Alianza Petrolera. Y las declaraciones textuales del presidente eran las siguientes. Hemos decidido hacer uso de la acción de compra por Brian Hill. Ya hemos llegado a un acuerdo con la dirigencia de FAS. Pero la suma de la operación no puede hacerse pública ahora. Comentaba pues el presidente Ferreira. Y con esto pues definitivamente Brian Hill ya será totalmente de Alianza Petrolera. Y no dan una cifra por la que fue adquirido al equipo de FAS. Vitesse regresa a los entrenamientos. Y el equipo destaca el regreso de Enrico Dueñas. Mediante su sitio oficial publicaba un artículo bastante interesante. Y titulaba de la siguiente manera. La preparación para la segunda mitad de la temporada ha comenzado para Vitesse. Voy a leer un poquito del extracto de este artículo. Y comentaba lo siguiente. Después de un 2021 más que exitoso. Comenzará el nuevo año para Vitesse. La selección del técnico de Tomás se prepara para la segunda mitad de la temporada. A partir del domingo 2 de enero. La preparación para eso comienza con un campo de entrenamiento en Portugal. En esta ocasión también llega el talento de la Academia del Fútbol del Vitesse. Y esto hablando de un jugador llamado Gian de Reng. También está presente el regreso de Enrico Dueñas Hernández. Y aquí por supuesto destacando el retorno de Enrico Hernández para el equipo del Vitesse. Por supuesto las operaciones en suelo portugués incluyen el partido de exhibición ante el Severtet FC. Que pueden seguir a través de las redes oficiales. Así que también interesante. Enrico está haciendo el campamento. Está con el equipo. Y aquí lo destacan muy bien. Y también tendrá un partido amistoso. Así que vamos a ver si suma minutos en este partido amistoso que va a ser en Portugal. Es que ya saben. Estar atento a nuestras redes. Estar atento aquí al canal. Y a la comunidad. Porque seguramente estemos publicando por ahí donde va a ser el partido amistoso. Para que lo puedan ver a Enrico Dueñas nuevamente con el Vitesse. Y otra excelente noticia es que un legionario entrena con el primer equipo del Columbia's Crew. Estamos hablando de Anthony Hernández. Jugador de 18 años con risas alboreñas. Está realizando la pretemporada con el primer equipo. Y podemos observar varias imágenes colgadas en las redes oficiales. Donde podemos ver al joven talento entrenando con el primer equipo. Este jugador hablamos creo que hace una semana lo sacamos como el nuevo legionario. Y actualmente pues buena noticia es el jugador está haciendo la pretemporada de 18 añitos. A seguirlo en cuenta también a este joven talento. Y ya para ir cerrando las noticias del día de hoy. Estaremos hablando de los legionarios que tendrán participación el día de hoy. En este caso será Alexander Larín. Que estará con su equipo Comunicaciones. Y estarán enfrentando a Malacatecos. Que definirán este domingo al nuevo campeón del fútbol guatemalteco. Cuando se enfrenten por la final de vuelta del torneo de apertura 2021. Malacatecos llega a este partido con una victoria de dos tantos a cero. Y Comunicaciones tiene que darle vuelta a este resultado. Recordemos que Alexander Larín en los partidos del campeonato nacional de Guatemala. Ha sido titular. Así que vamos a ver si el día de hoy nuevamente salta como titular. Y logran darle vuelta a ese resultado y coronarse campeón de la liga de Guatemala. Y ahora si pasemos rápidamente a los saluditos. Joel Escobar dice Ibro que pasó con Jairo Henrique. Recordemos que aún están los rumores con el que lo vinculan a un equipo de la MLS. Vamos a ver que termina pasando actualmente. Solo hubo rumores y nada oficial. Alexander Mina dice lo malo de Alianza Petrolera le está poniendo difícil para que juegue con la Selecta. Y me preguntaba si sabía algo de eso. Como ya les he mencionado, Brian Hill ya sacó el pasaporte. Están haciendo el cambio de federación en esta ocasión. Pues tienen que ir a hacer aprobar los propios a FIFA. En esta noticia justamente les comenté que el presidente Hugo Carrillo comentó que el 90%, 98% va a ser favorable de la respuesta. Así que no habría ningún problema dentro de fecha FIFA. Para los campamentos que son fuera de fecha FIFA, pues probablemente no esté convocado así como le pasa a la mayoría de jugadores del primer equipo. Del fútbol extranjero, perdón. Marvin Zelaya me pregunta qué pasó con Christian Hill. Christian Hill no tiene ningún problema. A menos que sea convocado, pues él está ahí en los planes. Y de mercado ya les he mencionado. Se ha puesto un tanto complicado el tema del jugador actualmente. Es lo que comentó Hugo Carrillo. Pero creo que me parece algo más un tema interno que porque el jugador ya cumple con todos los requerimientos. Lo que me comentas acerca de Nelson Bonilla. Él va a ser convocado para la Selecta. El prófugo lo ha dejado muy claro. Pero recordemos que él no podía venir o no ha podido venir. Es por el tema de la bioseguridad que mantiene el país. El tema de Tailandia. El tema de que no puedes entrar. Y si entras tienes que esperarte creo que 30 días o algo así. Y bueno, entonces él perdería mucho con su equipo. Su equipo perdería que no pueda jugar con él cuando él retorne de la Selecta. Es el problema que lo venía teniendo. Oscar López también un saludazo. También un saludazo para Eliel Abrego. Orlando Rodríguez. Joel Moreira. Diego Campos. José David Mejía. Un saludazo. Y sin más yo me despido. Chao, chao. 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 Chao.